Vamos a hacer todo lo posible para que Elena se haga pronto. Quédate tranquila, coge en mí. Es que es tan... tan difícil, porque... Yo sé que Elena cometió muchos errores, pero... Pero es una víctima. Es una víctima. Yo sé por todo lo que pasó. Yo estuve ahí, no me lo contó nadie. ¿Cómo sigue esto? Qué sé yo. Por lo pronto me imagino que... Habrá que ver cuál es el grado de responsabilidad que tiene cada uno. Después... No sé, no sé qué va a pasar. Nosotros... Nosotros, por lo pronto... Viviré el final del juicio y divorcio. Bueno, lo mío para reconocer a Matías. Y una vez que todo eso pase... A mí me parece que... Lo único que queda es vivir una... Nueva vida... Lejos. Es sano. Es sano. Sí. Voy. Voy. ¿Qué? Baby, tengo que ir. Tengo que ir tranquila. Vuelvanse ya. Como puedo hacer. Ven. 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 Gracias.